¿Cuál es el club de corte en el que todo se gira en torno al pelo, a la barba, a la vanidad? Pues Scott Club es básicamente, valga la redundancia, un club de corte en el que todo se gira en torno al pelo, a la barba, a la vanidad básicamente pero pues es un lugar como para que vengan los amigos a parchar. ¿Cuál es el club de corte en el que todo se gira en torno al pelo, a la barba, a la vanidad? Esto no lo empecé por convicción, fue algo más como por condición porque no encontraba un lugar en donde me sintiera cómodo. Entonces tenía un amigo que él no sabía pero era peluquero y tenía una peluquería y me ofreció como el hecho de trabajar con él y enseñarme y pues al inicio no me gustó mucho la idea pero finalmente pues terminé en esto, ya llevo nueve años. Y Scott Club nació porque en ese transcurso de mi trabajo conocí a dos personas, uno se llama William Rubio y el otro Camilo González, yo les cortaba el pelo a ellos. Y les dije como, oiga, no sé, Bogotá necesita un lugar que tenga personalidad y en donde uno no se sienta como en esa típica peluquería aburrida, como, ah, qué perece ir a cortarme el pelo, sino pues que de verdad sea como un gusto ir a cortarse el pelo, como que uno diga, oiga, qué chimo, me voy a cortar el pelo, ¿sí? Entonces hablábamos con ellos y yo les planteaba la idea y ellos estaban totalmente de acuerdo y también pues como que me aportaron cosas. Nos hablamos con otros dos amigos, uno es Carlos Alberto y le decimos Cabeto y Cheo y finalmente entre los cinco decidimos emprender pues en este proyecto. Pues todo en torno al pelo, o sea, hablo de corte, hablo de arreglo de barba para los hombres, para las chicas hablo de todos los procesos químicos, color, no sé, queratinas, ondulados, no hemos hecho, pero ondulados también, cepillados para las nenas también y manicure y pedicures, hombres y mujeres obviamente. Y adicional a eso, cuando no son cosas de vanidad, mensualmente procuramos hacer un evento, que esa es otra cosa como diferencial de nosotros. Digamos que todos los socios estamos muy involucrados con la música, sobre todo uno, Will Rubio, el buquea bandas para festivales como Rock al Parque, Manizales Grita Rock, cosas así, entonces, pues procuramos hacer cosas, hay veces las hacemos acá mismo, dentro de la barbería, o hay veces las sacamos y pues el servicio de bar, ¿no? Digamos que inicialmente empezamos como con el círculo de amigos, cada socio ha invitado como a todos sus amigos, a que vengan, a que conozcan y adicional a eso, pues hemos trabajado bastante duro con las redes sociales, Instagram, Facebook y pues el hecho de hacer eventos, eso también contribuye mucho a que llegue la gente. Adicional a eso, nosotros manejamos una membresía, porque como somos un club, entonces tenemos una membresía. ¿Qué pasa con la membresía? La membresía en este momento está costando 70 mil pesos, los 70 mil pesos te incluyen un servicio de peluquería, entonces tú escoges si quieres cortarte el pelo, arreglarte la barba, cortarte, cepillarte, hacerte manicure, pedicure, una camiseta de nosotros y pues el derecho a quedar suscrito en la base de datos, entonces después de que tienes la membresía, obtienes descuentos en todos los servicios de acá. Invitadísimos siempre ustedes, invitadísimos a los que nos estén viendo, esta es la casa de ustedes, igual vengan o no vengan, estén acá en Bogotá o estén afuera, nos pueden visitar en las redes sociales, pueden entrar a Facebook a Cot Club Colombia o en Instagram Cot Club Bogotá y pues nada, muchas gracias. ¡Gracias!